¡Eso mami! ¡Eso! No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú, ni tu alunción No tengo más partícula que mi amor Y miedo de vivir, como me haga perder Será siempre mi nena, yo no soy Me gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Me ofrendes con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste va a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Me da la ventana, no arraую No rompas más ¡Gracias! ¡Gracias!